En una fiesta de soneros me invitaron a cantar En una fiesta de soneros me invitaron a participar Allí estaba Chivirico, también yao Feliciano, entrando tanto en la voz Estaba Imáel Rivera, el brujo de Borinquén En esto llegó Monguito, con su nuevo tumbajito Llego Adalberto, Pintel Conde, Imáel Quintana Justo ve tan corto Y cuando empezó la rumba, el toro allí se encendió En la fiesta de soneros ya empezó Esta es la fiesta que yo esperaba Para fumar este guapo, sabroso La fiesta de soneros ya empezó Mi madre Miranda le cantaba Y junto a mí la coro le decía La fiesta de soneros ya empezó Que esta es la fiesta de soneros ya empezó Y el que quita ese sombrero te digo yo La fiesta de soneros ya empezó La fiesta de soneros ya empezó La fiesta de soneros ya empezó Y el que quita ese sombrero ya empezó Y el que quita ese sombrero ya empezó Tienpesa Yo no voy para la tookmailantly Tienpesa Judo con la mata a escena Tienpesa Yo bajo de presencia Tienpesa ¿Quién se hace bien que esta señorita a mi contato estoy yo Tienpesa Eso te lo diga ahora Tienpesa Te lo digo yo Tienpesa Que ya empezó Ya empezó Ya empezó Ya empezó Que ya empezó Tienpesa Baila como oigo yo Tienpesa ¡Pago salsa! Sin corte, o sea, esta salsa no tiene agua Con el escuadrón del pánico ¡Pago salsa! 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 ¡Pago salsa!